Javier de la Rosa Amada era definitivamente uno de mis mejores amigos. Y este es el segundo amigo que se me va de este mundo y que espero encontrarlo más adelante en el cielo. El primero fue Eduardo Juan Luis Cruzillo, a quien lo conocí 50 años, lo cual confirma que lo tengo muchos años. Y a Javier lo conocí 35 años. Y no creía como todos los mayores que él era español, nacido en Santa Mallorca y yo de Puerto Rico. Antes de comenzar mi palabra, quiero darle el pésame a su familia, a su madre Alicia Jaura de la Rosa. A Juan de la Rosa, su hermano Crillo, que lo acompañó en su operación en Estados Unidos y luego mudó a su familia en Santa Mallorca hasta el último mes. Y le agradezco ahora porque, por instrucciones de Javier, me mantuvo día a día informado de cómo iba abandonando su estado postiúrgico. Lo hizo, pues, de una manera que lo único que hace es tener un gran deseo de mi parte, de continuar la mitad que tenía con Javier. Tener la mejora de la semana del año. Y le agradezco también a su hermano Álvaro, a su puñada Ángeles Villalba, a su sobrino Álvaro de la Rosa y Santiago de la Rosa, que son hijos de Álvaro de la Rosa. Y de Ángeles Villalba y Alicia la Rosa, hija de Juan. Javier, como dice la canción, era el señor de un millón de amigos. Todos lo queríamos. Y voy a tomarme la libertad con los de David Bésame. A uno. Una pequeña lista que he hecho. Muy pequeña, comparada a los más millones de amigos que usted tenía. Todos lo queríamos. Le doy el besame a los hijos del Barça. A Eduardo Marques. A Juliano Mañón. A Ramón. A Tillerson Bach. A William Cavett. A Johan Hooper. A Nicolás de Germán. A Jack Elardi. A Frank Elardi. A Ramón. A Ramón Marrón. A Edric Senoy. A Edric Senoy. A Desiree Senoy. A Nicolás Domini. A Martínez. De Lugo. A Pedro Báezas. A Pedro Báezas. A José Luis Javier. Y en el Ecuador también mis amigos. Los cuales están aquí. Los cuales están aquí. Muchos de ellos. Está. Y le doy el besame a Pablo Martínez. A Iván Ruiz. A Omar Quintana. A Jorge Barrera. A María Lola Barrera. A Esteban Cabello. A Roberto Alconte. A Eduardo Peña. A Toledad Blas. A Antonio Gómez Mejas. Y a todas aquellas personas. A Tillerson. A todas las personas que lo conocieron durante su vida. Y. Quiero decirles. Que. Él. Es un hombre que yo admiraba mucho. Su. Vida. Fue. Una excelente vida. Tuvo. Muy buenos. Resultados académicos. Eh. Los cuales. Se. Llegaron a los cúpides. Con. La maestría. Que hizo. En la Universidad de Colombia. Allá. En la mayor 80. Es. Al inicio. En 1980. Que es cuando yo. Tuve el punto de desconocer. Y convertirme. En uno de sus. Ahora. Me volví a convertirse. En 2009. Y. En 2019. Solamente. El. Una de las. Las. Más. Difíciles. De todos los. Estados Unidos. Y. El mundo entero. y la logró cogercia. Luego, se dedicó a inversiones de la bolsa de valores, tanto de la bolsa de los Estados Unidos, como la de Japón. Él predijo la caída de la bolsa de Japón y tuvo un gran resultado con esta predicción y con la diversión que hizo, que le dio resultados financieros muy buenos. También fue, pues, director fundador del Banco Electoral de Ecuador, trabajó también un tiempo en el grupo de Boa y todo lo que él hacía, hacía bien, hacía prosperidad, y dejando un legado profesional de primera. Era una de las personas más generosas que yo he conocido. Siempre, atento a todos, cuando yo, antes de nuevo, allá por la rocheza, me fui a Ibiza, me puso la hora de su llave, con su marinero, con todos los que estaban para el mayor, y lejos de más de un día en la educación de Ibiza, y lo hizo con total universidad, con un desprendimiento absoluto. Y así era todo. Me invitaba a todos, todas las ciudades de Nueva York, a las que él iba, él me invitaba, y le decía a todos los que estaban en fin, y así me iba a conocer las mejores familias de Nueva York, y las mejores familias de Nueva York. Apenas operaron, el año pasado, apenas, como que se está, en la típica mayo, en septiembre, vino, terminada la operación, apenas se vio a Nasa, a visitar en nuestra casa familiar, en las afueras de Nueva York. y se quedó a llevar los días, los últimos días que lo vi vivo. Luego, tuvo la velocidad, la generosidad, y el cariño para llamarme hace 15 días de atrás, a decirme que le tenía que volver a hacer la operación, y que el consejo me había dado muy pocos días, muy poco estante, de salir bien de esa operación. Ya sucede que lo tenía a mi mamá. Y salió de la operación, pero estuvo sedado todo el tiempo cuando la infección, y ahí cuando el bolso se mantiene vida bien formado, formado, periodo y periodo de comunicación. Y lamentablemente no se fue por la operación. a la pena, a la pena, me importa, que es médico, y dice que se muere por un demonio cerebral, que es un jugador de sangre, que es sube el cerebro. y entonces, hasta el último repito, estuve el tanto de todo. Ha sido para mí un momento motivo muy fuerte. Y este, esta misa que mi familia y yo estamos haciendo, este discurso que estoy dando, lo voy a hacer circular por el mundo entero. Y le pido discurso al millón de amigos que lo admiraba para que querían su cuenta y cuyos nombres no trataría de darlo en una sola en un solo discurso. Pero le pido el pésame a ustedes, a España y al mundo entero. Y a ti, Javier, les digo hasta pronto, ya no creo en el cielo. Que Dios nos diga ahora. Muchas gracias. no sos ni a sabios que el hijo tan son y que yo desviga. que Dios le pido que el hijo se